Antes de ingresar, López se refirió a las declaraciones de Cliver Rocha sobre el vuelo Charter. La federación es una institución seria. Los que no vean así, ocúpense de las declaraciones de Cliver Rocha. Yo no me voy a ocupar de él. Cliver Rocha anticipó que van a haber cambios en la Federación Boliviana de Fútbol, a las buenas o a las malas. El presidente Peredo y el tesorero no van a convivir con eso. Van a haber cambios. Van a haber cambios. En otras palabras, van a haber cambios a las buenas o a las malas, pero van a haber cambios en la Federación. Hoy se definirá el pago por la participación de los jugadores que fueron parte de la última fecha de eliminatorias. Si cree el comité ejecutivo que hay que incrementar algo más, tengan la seguridad de que yo no voy a poner ninguna objeción. Sobre el tiempo de trabajo que tendrá la selección, Marco Peredo anticipó que es complicado suspender más partidos ligueros. Oriente, anoche me informaba el doctor Conde que accede a postergar el partido. Anoche hablamos también con la gente de Stronger. Vamos a ver hasta ahora. Vamos a seguir haciendo las estuendas para que se puedan postergar y los jugadores puedan estar a disposición de la selección.